Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo 9 de Resident Evil. Entramos a la fábrica muerta, así que vamos a explorar un poco este lugar. Estamos acá, no tenemos mapa, no tenemos nada. Vamos a ver qué dejamos en el baúl. Por lo pronto dejamos la cinta. Tenemos la llave. Bueno, vamos a salir por esta puerta. Acá tenemos un ascensor. Que necesita una tarjeta de acceso. Perfecto. Acá tenemos plantas azules. O parecen azules. Vamos a hacer esto. Tenemos que activar aquí el panel. Este creo que no. Ahora este. Volvemos. Una simpática vuelta. Ahora este. Este. Si, si, si. Activamos el panel. Este. El sistema de seguridad recibió corriente. Perfecto. Se activa el primer cierre de esa puerta. Tengo que desactivar este, si no, no vamos a pasar. Ahora este. A ver, parece azules o rojas. No se ve bien el color. No, azules. No, vamos a dejarlo. Bueno. Tenemos el primer cierre activo de la puerta. Creo que son dos. Creo que son dos. No, vamos a dejarlo. No, vamos a dejarlo. Cerco. Ah, está arriba. Bien. Ah, de suerte que erró Bueno, por suerte nos erró el sopapo Y esta llave creo que es de esta puerta Si, utilizado la llave Acá Algo había, eh Acá hay algo Disco del sistema ¿Dónde están? Sangre, ¿no? Que bueno Bueno, estas están todos muertos Parece que no hay nadie más Bueno, plantas verdes Plantas verdes Plantas verdes, acá a ver que había Creo que nada más Era solo eso A ver, parece un mapa eso de la pared Si, el mapa de la fábrica Muy bien Mapa de la fábrica muerta Ahora Ese es el primer Ahí está la puerta que se activó El primer cierre Vamos a ver acá Ascensor Para abajo Uh, está lleno de muchachos Dos, dos, dos Muy bien ¿Qué hay? Nada Uh, munición de escopeta Nos viene de lujo ¿A lo más? No Aquí no disparó No importa Si un mecanismo control Contaminación Sea del temido Muestra un mensaje de error Tacho Un mensaje de error ¿Cómo estamos? ¿Dinmuniciones? Dos ¿Qué hay acá? Uh, estos bichos No, pegale a él Ahí me despegue a mí Qué bárbaro Qué bárbaro Murió Y nosotros también Hay una mina activa ahí en el agua No sea cosa que pase y explote Parece que no va a haber nada Tuberías Subí Ah, pues a ver Qué hay acá Papel Manos de seguridad Muestra de agua Muestra de agua No, no, no Otra solo experimento Ajá Otra cosa Hay un spray No estamos de lugares Podríamos curarlo Sí Ahí Y Abajamos esto Bien Y esto Alerta de agua contaminada Alerta de agua contaminada Sí 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 Ajá Perfecto Requiere una muestra de agua Eso Bueno Usamos la muestra de agua Ah Este puzzlecito Era muy interesante Era muy interesante Era muy interesante Era muy interesante Sí O sea, lo que nosotros tenemos que formar Es la onda de arriba Moviendo A, B y C Moviendo A, B y C Bueno, por empezar está mal A Vamos A Vamos A Así Vamos a dejarle ahí E, 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 E A ver Otro Tampoco Este me gusta más Este me gusta más Vamos a B B tenemos No, no sirve Este podría servir Vamos a C A ver A ver Tenemos Tres Uno Uno Dos Uno Dos No, hay que darme No, tengo acá Tres Dos Tres Tres Uno Dos Tres Dos No, tampoco me sirve esto. Este, a ver... Este puede ser. Vamos a verificar. Perfecto. Esa era la combinación. Bueno, tenemos que ir... ...aquella puerta... ...pero creo que esto se abrió... Ah, sí, en segundo cierre. Bueno, tenemos la puerta habilitada para abajo. Perfecto. Nada más aquí... No, nada más. Vaúl. Vaúl. Vaúl... Esta llave no recuerdo donde era, si se vuelve a usar o no, bueno vamos a hacer de la cosa. Porque ahí abajo cuando lleguemos... O sea, pasemos esa puerta. Espero que acá no haya nadie. Se complicaba la cosa. Cuando pasamos la puerta nueva esa que se abrió. No me acuerdo, creo que sí. No, ¿dónde quedó? No, mentira. Sale. Eso por no matarlos hoy cuando tuve la oportunidad de matar a todos. Vienen todos juntos en... En patota. No va a explotar. Sale. Sale. Bueno. Que bárbaro. Que bárbaro. Era tan fácil como es. ¿Y eran? ¿Qué? Sí. Vamos. 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 Vamos a... Yo no me acuerdo la verdad. Vamos a... A crear una... Unas municiones. Unas municiones. Y vamos. Y vamos a tener que consumir esto. No queda otra cinta. Que bárbaro. Bueno. Eh... Vamos a dejar... El lanzamina. Que no es malo pero tampoco es bueno. Vamos a... Dejar esta cinta por ahora aquí. Vamos a llevar una a. Otra a. Una b. Y otra b. Esto vamos a acumular. A y b. Y a. Más b. Ahora. Hacemos c. Más c. Nos queda una c grande. Y de acá vamos a llevar. A no llevar pero. Usar la herramienta. Y nos hace diez heladas. Perfecto. Y esto vamos a combinar. Acá. Estamos. Vamos. Y. Y abre un poco. Archivos. Libro rojo. No me acuerdo la combinación de las ácidas. Granadas ácidas. B. Más c. B. Más c. B. Más c. Más c. Vamos a llevar a unas ácidas. Por las dos. Acá tenemos. B. El pelo. Llevamos una a. Y otra b. Sí. Combinamos. A más b. C. Tenemos una c. Y esta es. B más b. Más c. Más c. Más c. A. B más b. Aquí tenemos una c. A ver. A ver. Vamos a dejar este un ratito. A. Más b. A ver. A ver. A ja. Sí. Bueno, tenemos C más E, B más B, hacemos estas dos, no me deja, agrande, vamos a hacerle frías entonces, chau, que tanta vuelta, bueno listo, vamos a dejar esto, vamos a llevar el disco, vamos a dejar la B más B, a lo que hicimos, en el cohete, vamos a llevar cinta, vamos a, dos spray, creo que estaríamos ahí, pero vamos a guardar, porque yo no me estoy acordando que era que venía, y para evitar problemas o hacer toda la vuelta otra vez, vamos a guardar, sale de reposo, vamos a grabar acá, sale de reposo, Bueno, a ver, cinta dejamos, cinta dejamos, y me voy a arriesgar, a llevar, vamos a llevar Magnum, vamos a llevar Magnum, ahora si, vamos a, a ver que hay, detrás de esa puerta, vamos a llevar, a ver, ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, este es nuestro amigo Nicolai! ¡Nicolai! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No, otra vez... El karma de Jill es este señor... No, no, queda otra... Oh, está enamorado de ella... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no me agarre... No, allá no... ¿Dónde dispara esta mujer? No, no me agarre... ¡Vamos, muñeco! No se muere nunca... No se muere nunca... No, no se muere nunca... No, no se muere nunca... Como estamos en munición... Tenemos ocho... Ok... Sí... то... El segundo... Tenemos... Perdón... congélate inmundo ahí está la tarjeta bueno, vamos vamos, vamos, vamos vamos, acá cero munición y acá bueno, por suerte estaba lento, el ácido lo dejó lento lo podemos zafar al ácido sangre al nicolai acá está lleno de enemigos no veo nada ahí está uno dos y parale parale cuatro cinco y la última bala no, quedan todavía quedan dos, sí bueno, vamos a tener que ir a buscar municiones por aquí vamos a... si ahora esto esto es BB no, BB no acá es B combinamos combinamos este con este y este con este y tenemos... sí diez oa, diez son diez no me acuerdo para qué era esa llavecita que estábamos cargando por todas partes no sé si dejarla acá tenemos... no tenemos más... 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 más B tenemos toda A solo esta B más B escopeta podríamos llevar la escopeta, sí y dejar esto acá ahora sí ahora sí bueno no 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 tarjeta de acceso das nos las chicas bien plantas ¡Gracias! Estoy aquí, ¿qué tal? ¡Nos hemos llegado! Los engines de chopper están corriendo y listos para ir. ¡A mi camino! La ciudad está empezando a convertirme en la tierra. ¡Suscríbete! ¡Y no olvides de tomar ese dispositivo conmigo! ¿Qué hace? Ese dispositivo trae la distancia de los míslicos. Y seguro traerlo conmigo. Ahora escúchame. No te desplazas. Nosotros vamos a sobrevivir esto. ¡Vamos aquí! Me parece un resultado. A dar portátil. Sí, sí. A dar portátil. A ver qué hay. No hay nada. ¡Ah, no espera! ¡Qué bonito! Bueno, entonces vamos a combinar estas dos. Así. Y algo más por aquí. Balas. 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 ¿Acá? ¡Ah, Magnum! ¡Qué bueno! No tenemos la Magnum, pero qué bueno. Bueno. ¿Qué queda? Balas. 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 Las salidas de mercantil. Sí, sí. Vamos por abajo. Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos. Muchacho tirado al piso Tenemos acá Creo que nada más, por ahora Y estos muchachos Ah, no vi ese que estaba parado, estaba mirando a los que estaban en el piso, que se levantan para morder Y no vi el que estaba parado ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí ¡No! ¡No! Especial hola que hermoso monstruo parece el del 1 el tyran activamos esto 3 no hay suficiente energía para activar el sistema bueno, vamos a buscar energía podríamos apujar esto y si como no podría ser de otra manera hasta el último momento la peor mutación de Nemesis ocupe ácido ahora el muchacho dale, empujá muy bien arme bueno, ahí te... conectado bien falta una parando para disparar no 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 Nunca. Abrió una puerta, ¿no? ¿Dónde? Ahí está. Y sí, como no podría hacerlo de otra manera. Quedó como una babosa asquerosa. No se termina de morir nunca. Espero que no hagamos mal. ¿Exterminar al monstruo? Vamos a matarlo, sí, me tiene podreo. Una Magnum tirada en el viso. Oh, qué casualidad. Eso, mate este bicho. Sí, por fin. Vamos, antes de que se levante. No me inspira confianza. A ver. Cero. Sí. Bueno, por lo menos vimos el final del karma del Nemesis. Qué tipo pesado. ¿No? Es aquí. Es hora de ir. Eso es. Yo lo he hecho. Esta vez nos hicimos demasiado bien. Y ahora tenemos un turno más infortunado de eventos. Parece que el presidente y el Consejo Federal han impulsado el juicio sobre los civiles de Raccoon City. El presidente y el Consejo Federal han regalado que la operación de terminado es la mejor fuerza de acción por esta situación extrema y han sido ejecutado. Debido a ese dato, Raccoon City ha sido literalmente limpiado del mapa. Los reportes actuales tienen que superar los 100,000. Nuestros corazones van a los pobres civiles de Raccoon City. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno señores, así finaliza este Let's Play de Resident Evil 3. Espero que les haya gustado, les haya agradado. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Si hay que enviar algo, si se aburrieron, no se aburrieron. Les trajo buenos recuerdos. A mí personalmente lo quería jugar hace bastante. La pasé muy bien. Me encantó hacer esto. Me gusta hacer esto. Es un placer para mí hacer esto. No sé, quedan los comentarios de ustedes. Los que ustedes quieran agregar, consultar. Algún futuro juego. Me encantaría a mí personalmente seguir con la saga. Seguir porque soy un fan, pero me gusta mucho la saga. O sea, mi idea era en realidad empezar del 0. Jugar el Resident Evil 0, el 1, el 2. Y así el resto. Pero el 2 es imposible. Por ahora es imposible. Tienen una muy mala calidad gráfica. Están haciendo un remake. Así que esperemos que este año salga. Si sale este año podremos hacer el 0. Lo tengo listo como para empezar. Podemos hacer el 0, el 1, el 2. Y bueno, este ya tenemos. Ojalá que Remasterizing también este sería... Buenísimo. Tiempo jugado 4 horas 29. Partidas guardadas 11. Grado E. Puedes jugar otras partidas. ¿Tienes la llave? Si, te puedes cambiar. Le pides comenzar de nuevo. Ahí se puede entrar en la boutique y cambiarse el uniforme. Ahí ya nos habilitó el epílogo. Si. Puedo buscar a Chris. Pero Chris ya no estaba. Vamos a guardar. Acá. Partida siguiente. 0, 0, 0, 1. Bueno señores. Un placer para mí. Esto fue todo Resident Evil 3. Espero sus comentarios. Y veremos. Veremos a ver si pasa unos días. Y seguiré. Yo creería o me gustaría empezar a seguir con el 4. Con el 4 del HD que salió el último. El más completito. Y bueno señores. Un gusto. Espero que les haya gustado. Chau. Chau chau.